...de dar los siete consejos que les recomendamos, los escriban, los hagan suyos, los memoricen, los digan en voz alta, como ya lo mencionaste. Adelante. Abramos nuestra boca, son declaraciones de tu vida, no la mía, yo ya los hago. Es importante que tú las hagas. Primera, nadie puede limitar tu potencial. Otra vez. Nadie puede limitar tu potencial. Ahora personaliza. Nadie puede limitar mi potencial. Nadie. Es que ahí ves que el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el hermano, el... Por favor. Nadie puede... O sea, deja de estar dejando las responsabilidades en otras personas. Si es tu vida. Ajá. Exacto. Pero tú lo declaras y lo dices, nadie puede limitar mi potencialidad. ¿Por qué? Porque puedes llegar tan alto como tú quieras. Número dos. Y este es muy importante que también la tomes en cuenta. No necesito el permiso de nadie para crecer. Otra vez. No necesito el permiso de nadie para crecer. ¿A qué me refiero? Hay veces que necesitamos... Híjole, es que no sé si mi mamá quiera. Es que no sé si mi jefe quiera. No sé si se vaya a molestar. Es que se vaya a molestar no sé quién para que yo sea mejor. Oh Dios. Nadie... Esos son pretextos. Exactamente. Ahorita vamos a hablar de pretextos. Pero... Ok. Nadie... Necesitas pedirle permiso a nadie para crecer. Tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras hacer con tu vida. ¿Qué pasa con nosotros? Que andamos pidiendo... Oye, ¿cómo ves si intento hacer un libro? ¿Cómo ves? Sí, necesitamos la opinión de los demás. Y además, los igleses, hacemos caso. No, mira, no creo que sea el momento. Ya lo pensaste. Necesitas esto, necesitas lo otro. No lo tienes, ¿no? Y tú dices, ah, pues sí, tiene razón. Mejor no lo hago. Y además, ya se lo pregunté a tres y los tres me dijeron lo mismo. O sea, finalmente, es mejor actuar como la rana sorda. A la que le decían, no vas a poder saltar, pero como ella no oía. No puede salir, no puede salir. Y como ella no podía escuchar, no escuchaba. No necesito el permiso de nadie para crecer. Número tres. Esto es importante que lo vayas repitiendo. Número tres. Número tres. ¿Tres, tres, tres? Bueno, yo lo pongo acá. Ahí está. Mis problemas tienen final. Otra vez. Mis problemas tienen final. Una de las cosas que pensamos es que nunca voy a salir de este problema. Nunca voy a salir de este problema. Ya lo estás decretando, pero ¿qué tal que piensas así? ¿Todo esto también pasará? ¿Como todo? Todo puede pasar. Todo. Todo. Apacate que se da vueltas. Exacto. Y empiezo de vueltas. En mi libro yo comento algo muy importante contigo. Cuando llegué a este país De regreso a Estados Unidos Yo no tenía un peso Yo no tenía ni donde vivir Y de repente yo dije ¿Qué voy a hacer? Tengo 57 años Que lo tenía en aquel tiempo ¿Qué voy a hacer? A mi edad, sin dinero, sin trabajo Y con dos hijas que mantené Y una esposa Afortunadamente El problema se acabó Y empezó algo nuevo Exacto Y ahora estoy aquí Estabas con las puertas abiertas Para una nueva vida Para una nueva actividad Número 4 Vamos bien, ¿verdad? Está excelente, ¿no? 4 Este me encanta Fíjate bien Las ruinas No son tu destino Otra vez Las ruinas No son tu destino No, es que yo Lo más seguro es que me voy a Ver fregada Es que voy a agarrar un marido bien freo O bien Naco O bien esto O bien En tu vida Oh O sea, todavía ni ha pasado Y ya las estás Es que el clásico es Va a haber mucho tráfico ¿No? Sí De entrada ¿Y qué crees? Sí, claro Es que voy a llegar tarde ¿Qué crees? Así pasa Es que No se va a poner esto No se va a decir que no Yo creo que no me van a decir que no Pau Otra vez Las ruinas No son tu destino Decláralo así Las ruinas No son Mi destino No No lo quiero No lo acepto Las ruinas No son Mi destino Y vamos 4 Nadie puede limitar tu potencial No necesito el permiso de nadie para crecer Mis problemas tienen final Las ruinas no son Mi destino Quinta No voy a permitir que nada Ni nadie Cambie el propósito de Dios en mi vida Bueno Yo admiro a Marisa Porque ella ha escrito varios libros Tiene un programa aquí Un programa allá Intenta este Intenta lo otro Intenta esto otro Sí Sí Y a lo mejor Si no es que estoy seguro Ha tenido problemas en todos sus programas O en todos sus proyectos Sí, sí, sí Ha habido veces que Tengo Me doy cuenta que tengo que cerrar un ciclo Porque no está funcionando Pero tienes un destino Y hay algo mejor para mí Hay un destino Aunque me echen mis lagrimitas Porque a veces es difícil Desapegarse a lo que Le vas tomando cariño Porque finalmente Aunque no te dé Todo lo que tú esperabas Te puede estar dando ciertas alegrías Y con esas te quedas No importa Es limoncito Pero yo le echo una Una cucharadita de azúcar Y me lo tomo Exacto Y viene algo mejor Y tienes un destino Es un destino Y no permitas Que nada Ni cualquier cosa Ni nada Te quite del destino Que Dios tiene para ti Que te distraiga Es escritora Tú eres comunicóloga Tú eres De televisión Y de radio Nadie te va a desviar Aquí estoy No debas de permitir Y si tú Tienes un destino Que Dios tiene para ti Grande y poderoso No permitas que nada Ninguna cosa Te quite De ese camino Que tú tienes La que sigue La que sigue Seis Mis metas Mediocridad Quítate tu mediocridad Aquí algo que pongo Emprende el cambio En tu vida Ya es momento En que empieces A emprender Algo diferente Y número 7 Y esta es maravillosa Abandona la comodidad De lo que estás haciendo Y busca algo nuevo Un nuevo reto Una nueva expectativa Es lo que decíamos Hace rato En el segmento anterior Es tan cómodo Estar en la comodidad Perdón La rebumbancia Pero sí Es verdad Y dices ¿Para qué me muevo? O sea Mal que bien Ahí la llevo Ahí la llevo ¿Qué es eso? Si no viniste a llevarla Vivo en un cuartito Vivo en una casita Oye, espérate Piensa en grande Piensa en grande Piensa en cosas diferentes Por eso aquí Abandono la comodidad De lo conocido Y me lanzo a encontrar Lo que soy capaz De hacer Yo estoy seguro Y yo lo pongo Mucho Estos ejemplos En mis seminarios Yo creo No Yo estoy seguro Que muchos De esos muchachos Que andan limpiando Parabrisas En las esquinas Pueden ser Grandes compositores O pueden ser Grandes escritores O pueden ser Grandes cantantes O pueden ser Ingenieros Arquitectos Algo ¿Pero qué crees? Es tan cómodo Limpiar Y estar con mis cuates O haciendo lo que quieras Que pa' qué busco Algo diferente Si me alcanza Para mis cervezas O para comer Tan simple Dejemos el vicio Dejemos el alcohol Dejemos la droga Me sirve para comer Y ya Wow ¿Y luego? Es que es un país difícil Mira Estados Unidos Le llaman El país De las oportunidades Pues México También tiene Un chorro De oportunidades En muchos estados En muchos lugares Donde yo he visitado Donde hay gente así Que logra las cosas Poniendo un negocio Poniendo un changaro Poniendo una cosa Poniendo algo diferente Y que no tiene La comodidad De decir Pues estoy tranquilo Aquí las salen bien Exacto Volviéndose creativos Lo que hablamos hace rato De Winston Churchill En las crisis Se mueve la creatividad Déjame repasar Por último Ya para terminar Nadie puede limitar Mi potencial Nadie Segunda No tengo necesidad De pedirle permiso A nadie para crecer Tercera Mis problemas Tienen un final Ay Aquí voy a volver A retener Es que Híjole Vieras que difícil es Si es difícil Pero ahí es donde Debes de tener Los pantalones Los chones Bien puestos Y a salir adelante Número 4 Las ruinas No son tu destino Las ruinas No son mi destino 5 No voy a permitir Que nada Ni nadie Me desvíe Del objetivo Que tiene Dios Para mí El que tengas Ser doctor Ser arquitecto Ser escritor Ser conductor De televisión Ser locutor Ser enfermera Ser dentista Ser guitarrista Cantarle Alabarle a Dios No sé No sé Que tantas cosas Existen en el planeta Que pueden ser Para ti 6 Doy adiós a las excusas No vivamos No vivamos en el país De las excusas Y inicia el cambio ¿Cómo inicias el cambio? Deja de poner excusas Deja de poner pretextos Para lograr las cosas Y 7 Y último Abandona La comunidad De lo que hoy tienes Y busca cosas diferentes Cosas nuevas Cosas maravillosas Atrévete Atrévete Acerrarte Exacto Porque si no te atreves Marisa tiene libros Extraordinarios Que yo he leído Y que hablan mucho de esto Busca sus libros Porque son cosas maravillosas Para ti Usted también tiene su libro Fabuloso Se los recomiendo Yo también Se agota Ahorita sale El mes que Ya se acabó Desentierra tus sueños Desentierra tus sueños Que ya desde el nombre Es fabuloso Porque Cuantas veces Los hemos dejado allí Muertos Muertos Empolvados Guardados Olvidados Ajá Cuando Eso no debe pasar Forma parte de nuestra misión de vida Exactamente ¿Dónde te encontramos Oscar? Mira en Face Estoy como Oscar G. Valdés Ahí estoy con mi Con Facebook Tengo otro que se llama Desentierra tus sueños También en Facebook Y tengo en Twitter O.G. Valdés Arroba O.G. Valdés También estoy en Twitter Cualquier cosa que necesiten Estos órdenes Conferencias Seminarios Estoy por dar Conferencias Ahora en Febrero Con favor de Dios Me voy a Veracruz Estoy en Toluca Estoy en la Universidad Autónoma Es decir Mucha chamba Gracias a Dios Si es Tiene muchos llamados Porque la verdad Que esta forma Que tienes de hablar Nos alimenta Nos alimenta Y nos retroalimenta Porque Escucharte Es revivir Todo lo que ya Dejaste sembrado En nuestro ADN Que son mensajes Positivos Fuertes De De Emprender De cambiar las cosas De dar el primer paso Como bien lo dijiste De un camino Que puede parecer largo Pero que finalmente Si no lo das Ese primer paso Pues nunca lo vas a Nunca vas a llegar al final Exactamente Tabique por tabique Uno por uno Sí Deja de terminar Yo leí un libro Que me encanta De Ahorita me acuerdo Del autor Que la primera Su primer capítulo Dice Ya vas a llegar Y habla de que Subió una montaña Y que Casi a punto De llegar La verdad Se agotó Y dijo Ya no voy a llegar Y en eso Venía un corredor De regreso Y volteó Y le dijo Ya vas a llegar Eso le dio Nervos ánimos Y siguió Y de repente Me dijo Que iba a llegar Y todavía me falta mucho De repente Se encontró Otros dos Dos corredores Que le dijeron Ya vas a llegar Hoy te digo Ya vas a llegar Es difícil Pero es momento En que tú digas Voy a lograr Porque ya vas a llegar Y que mejor Que lo vayas decretando Efectivamente Ay Oscar Pues muchísimas gracias De verdad Gracias por haberme invitado Siempre mucha luz En tus mensajes Eres una persona Llena de positivismo Y muy contagioso Y bueno Pues creo que Esa es la mejor manera De comenzar nuestro año Y te pido que regreses Y que nos sigas Platicando de esto Y también Nos vienes a contar Cuando vuelva a salir La edición del libro Para que puedan comprarlo Sí, claro En unos 15 días sale Primero día Ya viene Muy bien Pues continuamos Con este programa No se vayan Ya llegó nuestro invitado John Puentes Que nos va a hablar Del grupo musical Los Terrícolas Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!